Hola a todos, aquí Tierra Nacional en un nuevo vídeo, en otro capítulo de Smash Bros. para Wii U. Siempre que voy a decir en otro capítulo de, siempre tengo que pensarlo porque soy retrasado. En fin, estamos en otro capítulo, como he dicho, de Smash Bros. para Wii U. Y en esta ocasión toca con la princesa Zelda, porque, bueno, en el anterior ya hicimos con Link, hace unas dos semanas o por ahí, no recuerdo. Que voy muy lento, muy lento, y cuando termine las otras dos series de Lego el Hobbit, y la otra que es, no recuerdo, Hyrule Warriors, vale. Que tengo un cacao mental. Quiero hacer todo esto del tirón, todo, todo, todo del tirón, sin meter más series de por medio. Para después, aparte de quitarme Smash Bros. del medio, porque es muy larga, traer series de juegos que sean o más nuevos, o quien sabe, igual ya tenemos Switch por aquella fecha. En fin. Bueno, toca con Zelda. Esta es la skin de Ocarina of Time, si mal no tengo entendido. Esta es otra, no sé, esta es la de, está en blanco y negro, pues yo creo que podría definirse como la de Ganondorf, ¿no? Cuando se mete en su cuerpo, por así decirlo. Ah, no, esta es la de Ocarina of Time, que es la rubia. Y esta es la normal, así que bueno, bueno, luego está Sheik, pero no vamos a pedirnos a Sheik. Sheik, aquí es otro personaje diferente, a pesar de ser Zelda también. Que por cierto, yo en Brawl y en Melee, haría hacerlo en 7 con 3, ya está. En Brawl y en Melee, siempre me pedía Zelda, pero cambiaba inmediatamente a Sheik, porque era un personaje, pues oye, que tenía su diferencia notoria a la hora de pelear. Vale, voy a ir aquí, a Captain Falcon y Charizard, siempre voy a lo relajado. Vale, no quiero, no quiero empezar muy heavy. No me he fijado en el escenario que era. Ah, vale, lo había visto así de respilón, pero no sabía. Vale, a ver, con Zelda. Ojo, cuidado, eh. Ahí hemos quemado a Charmander con su propio elemento, y Captain Falcon ya va a querer ligar con nosotros, porque es así de... De ligón, tío. Captain Falcon tiene unas poses muy perturbadoras. Es el ligón de Smash Bros. Mira, uno coge la Pokeball, y el otro coge la cosa esta, que no sé cómo se llama. Ala, por ahí, Captain Falcon. No, 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 no me lancéis, no me lancéis. Que el Deo no me toquéis los ovarios, en este caso. A tomar por saco. Joder, a tomar por saco yo también. Que el Deo me cago en tu raza, de Pokémon. A ver. Uno, quiero lanzar al otro por ahí también. Y quiero coger esto, que el otro lo tenía... Ah, no, no, lo tenía Captain Falcon, pero ya no lo tiene. Venga, 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 venga. Uy. Eso es mío. Ya no es mío. A ver, cuidadito. Qué bonito. Y a la mierda, se me fue. Pues nada. Uy. Escenario de hielo. Esto a Charizard no le gusta, pero bueno. No lo va a vivir. Y justo el escenario en el que salía la foto del gato de Sakurai en la caseta esa. Si lo hubiéramos... Bueno, si hubiéramos estado jugando, lo habría pausado para que lo vierais. No sé si ya lo hice en otro vídeo, pero bueno. Son los tres de cuatro. Y no sé, creo que voy a ir a por este. Este me atrae más. Duck Hunt, que es nuestro rival, tendrá que esperar. Muy bien. Contra Fox, Cloud, Bowser y el otro creo que era Mewtwo. Si no me equivoco. Sí. En el escenario este de que venía con Ryu de Street Fighter. Vale, a ver, cuidado. Aquí ya sabéis que mi truco para en este escenario es ponerme aquí... Uy, no, 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 no. A tomar por saco. A la mierda. Soy gilipollas. Vale, mi truco es ponerme aquí como el rey de la colina. Y echar a todo el mundo que venga. A todo el mundo echarle de mi colina. Y así, pues yo qué sé. Como ganar. Hacer esto hasta que gane. Cloud fuera de aquí. Y Fox también se va a la mierda. Y ahora vamos a quedarnos, pues no sé. Uno de nosotros. O yo con... O yo con Mewtwo o yo con Cloud. Vale, yo con Cloud. A ver, Cloud, guapetón. Leta la mierda un rato. No, 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 no. Sí, la suba es de fin de año. Pues quedan unos pocos días, eh. Todavía no es fin de año. Perfecto. Vale, que bailecito se ha marcado Zelda. Zelda mola mucho. Me gusta que hayan hecho... Uy, mira, justo el trofeo de Mega Mewtwo. X e Y. Que bueno, ya le tenía, pero... Pero mola mucho. Me gusta mucho que hayan hecho esto de meter a los personajes en plan Samus y Samuscero. O Zelda y Sheik. De forma separada. Porque aparte de que fomentan... A que juguemos más con todos... Pues hacen que controlemos mejor a estos personajes, ¿no? Vale, a ver. Un compañero de equipo. Pues Klaus. Y... Estoy entre uno de estos. No, entre... Con Charizard. Con Charizard que nos ha dado bastante por culo. Yo siempre cojo a los que me dan mucho por culo porque... Ope. A ver. Hombre, no sé. Madre mía. Qué mal suena todo. Vale, no me he fijado en los rivales con la mierda del chiste. En el escenario de Sonic Lost World. Falco. Mr. Game & Watch. Y The Hunt. Pues mira. Dos de los... O sea. Falco es... Bueno, Falco es un poco más... Así diferente. Pero los otros dos son... Recuerdo que venían... Salieron juntos en... Con las Amiibo. Los personajes. Juntos me refiero a la vez. En la misma oleada. No me lances fuera. No me lances fuera que acabamos de empezar. Y somos muchos para el escenario. Que es... Porque este escenario, pues oye. Será grande pero es muy colorido. Y yo, pues lo siento, pero me pierdo. Uy. Tengo yo el... Está el fuego de Dean. El amor de Nairu. Y el otro es la protección de... De Farore o no sé. Estoy muy verde en eso. Vale. Falco. Tomar por saco. Y... También se ha ido The Hunt. Y falta Mr. Game & Watch que se va a ir ya. Pero ya. O sea. A ver. Mi clave... Ya nada. Mi clave es... El fuego de Dean. Porque obviamente es más potente. Es lo que hace daño básicamente. Bueno. Y luego el escudo este que no sé si es de Nairu. O de... No es de Nairu. Pues eso. Me tienta mucho el combate individual contra Pikachu. Pero creo que voy a dejarlo pasar. Y vamos a ir ahora por uno más heavy. Vamos a ir a por este que está aquí lleno de gente. No sé si son siete. Pit, Darain, Roy, Estela, Aldeana y Bowser. La sala de Wii Fit. Sí, somos siete. Entrenamiento intenso. Ya verás la que se va a liar aquí. Que además esta sala me gusta mucho porque... Lo del espejo que haya del fondo es un detalle. No sé. A mí siempre me ha gustado. Desde que se mostró en una imagen. Que mostró Sakurai así cuando... Estaba haciendo el juego. Eh... Lo del espejo me parece un puntazo. No sé. A ver. Es algo que no tienen otros escenarios que yo sepa. Muy bien. A ver. Esta caja de regalos para mí. A ver si es una bomba y explota y os la coméis todos. Vale. Pues no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy arriba. Estoy arriba. Uy. Me he salvado. Me he salvado de que me echara la plataforma del nivel. Vale. A ver. Hay un Pit. Pit está por ahí. Es que me aprecio de ver a dos Pit con tanto movimiento. Pues me pierdo. Vale. Cuidado. Cuidado. Estamos Roy, Pit, Estela. Bousy y yo. Zelda. Vale. Cuidado. Cuidadito. Es que me están lanzando lo del objeto este de Kid Icarus. Estela a la mierda. Es mi personaje favorito de Super Mario, pero lo siento mucho. Y Roy es mi personaje favorito de Fire Emblem y lo siento mucho. Tú no eres favorito de nada. Así que lo siento, pero me das igual. Adiós. Joder. Bueno, si eres mi favorito de los Esmirros de Bowser. Que eres su hijo, pero bueno. Se entiende, ¿no? Me cago en la leche, macho. Qué pesado eres, tronco. Esto es mío. Venga, 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 venga por mí. Ala. Uy. No ha colado, ¿no? Venga, Bousy. Fuera. Me cago en su puta madre. Su puta madre que es Miyamoto, por cierto. No. No, 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 no. Joder. Bueno, no pasa nada. Bueno, sí, sí pasa. ¿Qué coño? Lo he esquivado de una forma muy... Muy bonita. Esto es mío. Esto es mío. A tomar por saco. A tomar por saco. Un final épico. Ha puesto una cara ahí. El pobre Bousy. Qué guapo, tío. Así sí mola hacer un combate. Anda, mira, y Togepi, que ya está en Pokémon GO, en los huevos. Que ya podrían ponerlo para encontrárselo por ahí, pero bueno. Y mira, vamos a seguir teniendo nuestro combate con Pikachu porque está aquí. Pikachu, Samus Zero, Rey de Dede... Ah, no. Rey de Dede no. Jigglypuff. Y Bowser... Esto... Pues lo que sé. ¿Cómo definirlo? Bowser Fashion. Bowser Edición Barbie. De color rosa. Que mola mucho el color rosa, ojo. Hostia, y Jigglypuff es... Hablando de rosa, Jigglypuff no rosa. Jigglypuff aquí es de metal. A Bowser como que le pega un poco, ¿no? El color rosa. Le pega un poco para... Para hacerse notar. Vale, Jigglypuff fuera, por favor, que eres de metal y tocas mucho. Los ovarios. Aquí no son cojones porque estamos jugando con una princesa, así que... Las diferencias han de notarse. Pikachu, fuera. No, mejor dicho. Bowser, fuera. Pikachu es mi... Mi rival final. Ahí estamos. Pikachu. A ver. Cómete el pan. Te lo dejo para ti. Cómete el pan. Que te coma... Bien, ahí estamos. Cuidado, 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 eh. Y ahora comete el plátano. No, Pikachu, no. No te portes mal. Estoy entrenando a mi Pokémon. Un poco de respeto. Aquí en el pueblo de Animal Crossing. Ala. A tomar por saco. Fíjate que baile. El bailecito de la victoria. Estoy entrenando a mi Pokémon aquí en el pueblo de Animal Crossing. Un poco de respeto. Por favor. A ver. Y Jigglypuff se va a la mierda. Que ha venido a tocar los cojones. Pero bueno. Y ahora ya empieza el combate. La parte más aburrida que a mí no me gusta. Lo de Master Han sí. Pero lo de los Miss, tío, es que... Es un poco rollo. En comparación, me refiero. Pero bueno, siempre puede ser interesante. A ver. Uno fuera. O dos. No sé los que van ahí. Otro fuera. Dos que no saben recuperarse. ¿Ves? No saben recuperarse. Son retrasados mentales. Venga. Fuera. Que por cierto. Hablando de Miss. Si hacen un port de la versión de Smash Bros. De Wii U y 3DS para Switch. Vendrán los Miss también. Porque no sabemos si van a estar los Miss en Switch. Porque Nintendo quiere diferenciar muchísimo esta consola de Wii y de Wii U. Y los Miss igual se quedan en la versión de... En la versión de esta... ¿Cómo se llama? De 3DS. O sea, sí. En la versión de 3DS, no. En la consola 3DS. Se quedan los Miss. En las portátiles. O quién sabe. Igual es otro Smash Bros. Y no hay Miss. No sé. No sé. Pero si es un port, yo creo que lo suyo sería... Que estuviera. Porque no sé. Que te incluye... O sea, parte del contenido de Smash Bros. Son... Son esos DLCs de trajes y demás. Que a mi parecer, pues oye. No sé. No sé. Es una cosa un poco extraña. Igual no meten Miss en... Igual no meten Miss en Switch. Pero sí los meten en Smash Bros. Y en el Mario Kart o de donde sea. Para... Pero en plan pasarte los que tienes tú en Wii U. O creártelo tú en exclusiva para ese juego. Ponerte como un pequeño editor en el juego. De Wii U y de... O sea, en el juego de Switch. De Mario Kart. De Switch. Y de Smash Bros. Ponerte como un pequeño editor para crearte tú en mí. Para ese juego en concreto. Pero el sistema en sí no tendría Miss. Lo cual sería un poco absurdo. Pero en fin. No sé. Son cosas ahí que están por verse. Que la gente piensa muy poco en ellas. Pero están ahí. A ver. Ojo, cuidado. Bien. Cuidadito que casi me han tirado y estamos empezando. Y no quiero morirme con Zelda. Yo creo que me van a matar. Pero bueno. No tengo... No me han hecho mucho daño todavía. A ver. Cuidado. Crazy Han que tú me tocas mucho las narices. Master Han. Aún no me acostumbro a los movimientos nuevos de Master Han. En mi época no eran tan bestias. Perfecto. El fuego de Din. Nos ha salvado de esta paliza que nos iba a dar. Vale. Muy bien. Ahora viene Master Core y sus diversas formas. A ver. A la cabeza. La cabeza. Venga. Quémate. No me lanzas fuera. Bien. Bueno. Bien. Me iba a lanzar fuera. Will. Creo que es la primera vez en mi vida que esquivo eso. Así os lo digo. Contando la versión de 3DS y de todo. De 3DS y de Wii U. Es la primera vez que esquivo eso. Que por cierto. Pues ya nos han tirado fuera. Porque la felicidad iba a durar poco. Quiero cargarme rápido. Porque así no... Ahí... Mierda. Me han dejado inconsciente. Me han dejado mareado. No, no, no. Por favor. Por favor. Por favor. Bien. Pero... Pero tío. O tía en este caso. O la segunda vez. Aquí va la segunda vez. O que oye. Que yo recuerde. Igual en algún vídeo que he subido anteriormente. Pues lo he esquivado. Pero oye. No me acuerdo. Y esto no. Eso nunca lo esquivo. Venga otra vez el fuego de DIN. No. Esta vez no nos salva el fuego de DIN. A ver. Por favor. Por favor. Por favor. Mi fallo antes ahí ha estado en... A ver. Ahí estamos. Mi fallo antes ahí ha estado en ponerme el escudo. Que me lo han destrozado. Y obviamente me han dejado inconsciente. Seguramente muramos esta vez. Porque... Porque coño. Tal y como estamos. Llevando la situación. Lo más normal es que nos quiten muchísimo daño. O sea. Nos haga muchísimo daño. Muchísimo porcentaje de daño. Y nos acaben haciendo mucho. Mucho. No voy a decir daño otra vez. Porque ya he dicho daño como cuatro veces en... Diez segundos. Pero es que estoy concentrado. Y no puedo decir otra cosa. Bien. Perfecto. Pues es lo que. Yo previo que nos van a quitar mucho porcentaje. Y que vamos a pasarlo mal. Así que si me muero no... Que no se extrañe. A ver. Cuidado. Esto es decisivo. Lo de las espadas es decisivo. Perfecto. A ver. Zelda tiene poderes muy potentes. Sobre todo los de fuego. Ahí. Uno. 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 celda vamos 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 que esto esto funciona así los episodios si molan a ver cuidado cuidado pero ellos frenéticos venga la patada de celda la patada de celda la patada de celda pero no me la hagas tú quiero hacértela yo ahí estamos joder joder que tensión que no me salen ni las palabras venga quémate ahí estamos la mierda de ataque pero bueno una mierda de daño me refiero al ataque es la polla ahí estamos otra vez venga 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 mierda 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 venga pues no está cuerpo a cuerpo ahí perfecto sí toma ya es que lo veía muy negro venga perfecto aquí está la bola es que lo veía muy muy negro yo ya daba por hecho que vamos a perder pero bueno al final hemos sabido usar los ataques más fuertes y nada venga a ver para arriba muy bien ahora tocan los créditos y ya pues está aquí el episodio pero bueno los créditos ya sabéis que también mola mucho es ese detalle que me tengo siempre siempre y no es más bruce bueno en el de 64 no me acuerdo creo que también de una forma más simplona pero ahora mismo no me acuerdo lo tengo ahí descargado en la en la isop bueno no en la isop es en la tienda wii vamos en la en el canal wii lo tengo comprado ahí de de la tienda wii cuando existía o cuando se podía acceder a ella mejor dicho aquí estamos a ver mira ya estamos desbloqueado la cara desbloquear la cara entera que por cierto en el diseño de celda esta mujer de cómo se llama de celda joder cómo se llama digo de la princesa celda de sky wars war es mi favorito es mi diseño favorito pero yo creo que es porque la versión de la princesa o sea mi diseño de celda no es no es el favorito es decir a ver a ver si me explico bien mi celda favorita es la de sky wars war pero por cómo es en cuanto a personalidad a carácter que es lo mismo básicamente a todo eso es como me parece mucho más amigable mucho más cercana mucho más no sé y luego está bueno pues la de 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 la la de la de la princesa es un poco más fría en ese sentido no están no es es más princesa y no es una amiga así no es una amiga como la de sky wars war pero es más princesa y el papel pues oye se compre un papel más acorde con lo que es celda no que en sky wars war tampoco lo hace mal porque ahí no es no es princesa ni es nada es simplemente una chica es una amiga de link cuyo padre es importante en la isla en altaria pero ya está pero el diseño de celda que más me gusta es el de es esta mujer que está aquí detrás es la de ser lo que no está en el coño es como es la es la celda definitiva todos los diseños que veo en actuales pienses son como los diseños definitivos de lo que viene a ser x cosa del universo de celda x sitio x personaje x objeto x todo porque es como carina of time pero mejor hecho los diseños y bueno yo creo que la la celda de carina of time es como una especie de mezcla entre lo muy seca o fría que es que tampoco es tan morde o sea estamos aquí poniendo la de de mal pero es muy maja también la de la de la de princesa pero en fin que ya me entendéis es como una mezcla no es como muy amiga pero también es muy princesa si me ponen la si me la han puesto final es que mola mucho mola mucho la foto ahí de celda con la trifuerza además van a hacer las burlas que siempre hago porque sí porque es guay y la de adiós la despedida ahora vamos a ver la cinemática final perfecto bueno pues os digo que mi princesa favorita de mi celda favorita es la de skyward sword pero mi diseño favorito es este sin duda alguna y bueno el siguiente ya sería shake que sería después de navidad porque navidad no puedo subir vídeos como ya sabéis no voy a subir tampoco el de dragon ball y nada por el estilo espero que el de dragon ball sea sólo un capítulo que no puedo subir el resto sí pero bueno ya la vuelta pues oye terminaremos creo la de serie de lego hobbit inmediatamente el huirio se alargará un poquito más pero tampoco creo que tanto y es más bros vamos a hacerlo a tope a tope a tope a tope a tope con todos y bueno pues tocará shake la próxima vez así que nada eso es todo espero que os ha gustado el vídeo y hasta la próxima